Huele a falsedad, yo sé diferenciar Entre quien habla ya sé y esa primo es la verdad Usted es un lleva y trae, por eso el mal atrae Cómo bajar de golpe al oír el vientre se contrae Ruedo a fuego, vamos a aprender Es que te vas a hacer, a quien quieres convencer Usted tome nota, debería aprender Es que se tenía que hacer, con mi piso a nacer Discúlpame mi loba, si no te he contestado es porque estoy haciendo historia Estaba buscándome a mí y encontré la gloria Es imposible estar perdido en donde estoy ahora Acá saca las garras y guarda la corta Inestable como el dólar Yo no confío en nadie como un vendedor de droga It's real, mis viajes sin boletos no retornan Mis santos, mis amigos que ya no están, my brother En la calle me topa a los mejores clientes Luna, alúmbrame el camino que no traigo lentes La necesidad me hizo diferente Tú sigues la corriente como el camarón que duerme Si no le jala no la saque, haga paro Ojo por ojo para ver el cuadro Todo fino con el faro de este lado Estamos sonando a lo lejos como los disparos Y esto es para quien, para quien, para quien lo mantiene Para quien no va a dejar pasar otra oportunidad En la calle aprendí mucho más de lo que se debe Por eso me siento vivo si me tiran a matar Huele a falsedad, yo sé diferenciar Entre quien habla ya sé Y esa primo es la verdad Usted es un lleva y trae Por eso el mal atrae Como bajar de golpe al oír el vientre se contrae Puro fuego vamos a aprender Si te vas a hacer a quien quieres convencer Usted tome nota, debería aprender Si te tiene que hacer, te estoy volviendo a nacer Todos miñeros tienen cara y drogadicto Los tuyos parecen el elenco de apocalipto Y se ofrezca la vía sin usar el eucalipto El Nokia se vuelve un iPhone cada que me traen de ringtone Si lo cuento no me afecta Estaba en plaza, me había arriba, abajo Yo era sextra Y tu papi te compró el play que viste en Electra Yo estaba en un cipher sintiéndome que era inspecta Antes de la industria y plataformas digitales Lo tiraba a capela si es que no había instrumentales Ahora entienden por qué no somos iguales Y así hay un vergo ni les voy a decir cuáles Nadie escupe como yo El más verga de mi city Oh, aquí no hay internet fuera del city Oh, moños negros junto a un par de city Oh, tanta bomba que estos ya parecen city Oh, no saben rapear pues no crecieron con Leyendas y elementos, por eso es que le meto El doble de duro, esos raperos son esqueletos Mi equipo lo mueleto, que es un Ronaldinho sin Samueleto Huele a falsedad, yo sé diferenciar Entre quien habla ya sé y esa primo es la verdad Usted es un lleva y trae, por eso el mal atrae Como bajar de golpe al oír el vientre se contrae Puro fuego vamos a prender Eso te vas a hacer, a quien quieres convencer Usted tome nota, debería prender Eso se tenía que hacer, que alguien pueda nacer No, 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 no